Así de importante es la Virgen de Guadalupe. Como chilangos, en realidad como cualquier otro mexicano, sabemos la importancia de este recinto. No solamente para la religión, sino en realidad para nuestra cultura mexicana. Y en realidad la Basílica de Guadalupe, tus orígenes son prehispánicos. Ya que existieron pueblos que rodeaban el cerro del Tepeyac. Y en ellos se encontraba un grupo que adoraba a la diosa Tonantzin. Conocida para los mexicas y considerada la madre de todo lo que existe. La diosa madre. Gracias. De ti. Cuídense, bonito día. A la llegada de Hernán Cortés y la toma de México Tenochtitlan, el capitán Gonzalo de Sandoval se asentó en el cerro del Tepeyac. Que posteriormente sería nombrado por los españoles como Tepeaquilla. Y fue en 1531 cuando en el cerro del Tepeyac se registró el suceso de la aparición de la Virgen Morena a la hora santo, San Juan Diego. Y es justo ahí donde empezó el culto religioso que ha prevalecido por muchos siglos. Y como lo han visto en otros videos que hemos subido al canal, la migración en México cada día es mayor. Y ellos esperando su momento para poder ingresar a Estados Unidos. En realidad su cita para poder ingresar a Estados Unidos. Tienen que solventar los gastos de estar aquí al menos un mes, dos, hasta máximo tres meses. Que es lo que más ha durado la espera para la cita. Pues ellos tienen que solventar muchísimos gastos. Y ahorita en el pasillo donde llegan todos los feligreses a la villa. Pues alguna de las personas que están vendiendo las artesanías, los rosarios, las imágenes son migrantes. Hay algo muy tradicional que se come aquí en las inmediaciones de la villa. Y son las famosas gorditas de la villa. No son como tal una gordita. Si no, vean, son estas maravillas. ¿A cómo es la bolsita? 25 pesitos. 25. Pues deme una. Las hace al momento, ¿verdad? ¿De qué están hechas? Harina de maíz posolero. Harina de maíz posolero. Vamos a hacer un pequeño recuerdo aquí de la villa. Miren, con solamente 11 pesos mexicanos, que estamos hablando de 45 centavos norteamericanos, vamos a poder sacar nuestra medallita. A ver, la da 10 y la da peso aquí. Dice aquí, pon la imagen en el cuadrito. Ahí está. Una bonita moneda de apeso. Ahora es una imagen de la basílica. De hecho, vean justo donde están las famosas campanas de la villa. Y en estos momentos, en estos momentos, se abre una parte de la misma cruz. Y hay una representación de lo que sucedió cuando supuestamente en el manto de Juan Diego se aparece la imagen de la Virgen de Guadalupe. Esto sí nunca lo había visto, ¿eh? Está muy bonito. Vengan. En la delegación Gustavo Amadero, en el norte de la Ciudad de México, se encuentra la famosísima Basílica de Guadalupe. Mejor conocido como La Villa, La Villita o donde se encuentra nuestra Virgen de Guadalupe. Vean nada más qué bonita vista tenemos aquí. Todavía no llegamos a lo más alto, pero no solamente la ciudad se ve muy bonita, la basílica, todo el panorama. La verdad es que se goza. Y ojo, eh, todos estos videos se están haciendo para que ustedes conozcan la realidad de los lugares que van a visitar. Y sobre todo, como siempre lo digo, para que su experiencia sea la mejor. Yo he estado en otras ciudades donde también me han visto la cara de... Y la verdad, pues te vas con un mal sabor de boca. Entonces, estos videos son hechos para que ustedes vean, en primer lugar, la hermosa ciudad que es la Ciudad de México. Y en segundo lugar, que no les vean la cara. En 1660, Cristóbal de Aguirre y Teresa Pelegrina mandaron a construir una pequeña capilla en este lugar para conmemorar las tres apariciones de Nuestra Señora a Juan Diego. Esta capilla es justo lo que se encuentra hasta arriba del Cerro del Tepeyac, la primera capilla en honor a Nuestra Señora de Guadalupe. E insisto en las vistas, eh. Vean nada más, tuvimos la suerte y también puede ser la mala suerte de que lloviera, pero justo eso hizo que se despejara todo el Valle de México. Y vean nada más, podemos ver la torre latinoamericana, podemos ver todos los edificios de reforma. En sí, la mayoría de la Ciudad de México la podemos ver desde este punto. Y su nombre se le llama la Capilla del Cerrito. Este lugar fue donde la Virgen hizo su aparición al indígena Juan Diego. Edificación con una fachada barroca que en su interior se encuentra en las obras del muralista Fernando Leal. Obviamente narran la historia de esta aparición milagrosa para muchas personas. Y justo al ladito de esta capilla del Cerrito se encuentra el Cementerio del Tepeyac. Un cementerio de la época virreinal y este todavía se encuentra en funcionamiento. En él descansan los restos de varias personalidades históricas, como por ejemplo Antonio López de Santana y Javier Villaurrutia. Lamentablemente en estos momentos se está siendo remodelado, entonces está cerrado justo por los mismos motivos. Los cuadritos, miren, mil quinientos. La torta, sesenta pesotes. Un montón de recuerditos aquí, ¿eh? Rosarios, imágenes. Miren, aquí la tortita vale veinticinco de allá a la entrada, sesenta. Digo nomás para que lo tomen en cuenta. Y aquí el señor se la está comiendo con hartas ganas. Hay que ver también el tamaño de la torta, ¿no? Pero esos son los precios. Digo, para que ustedes lo tengan en cuenta. Sí, el tip más chido que les puedo decir es que no solamente vayan a la Basílica, sino que si suban el cerrito, den la vuelta porque vean nada más que hermosos jardines. Y también hay un área donde les llaman La Ofrenda y van a ver ustedes qué bonito lugar. Según palabras textuales de el padre jesuita Javier Escalada, le dice a los peregrinos que la tierra que pisas es sagrada, pues también la pisó María cuando en esta colina se le apareció a San Juan Diego. Sigue caminando con atento y gozoso corazón hasta encontrar la fuente que simboliza la ofrenda de México a su Virgen. De lo alto de la historia y del Tepeyac brotan dos cascadas impestuosas, símbolo de la valiente raza azteca y de la España misionera, que se unen mansamente a los pies de María Madre y forjadora de la patria mexicana. Y bien dicen que la fe mueve montañas y para ser bien sincero y someterme a un tema un tanto religioso, puedes o no creer esta historia, puedes o no creer la leyenda de la Virgen María, yo no me quiero meter con eso, pero sí la imagen de la Virgen de Guadalupe realmente es parte fundamental de todo lo que conocemos como México. Mucha gente puede decir, y tal vez es muy real eso, la forma que hicieron que los indígenas creyeran en la religión católica fue la aparición de la Virgen de Guadalupe, dándoles una imagen semejante a su piel, a sus costumbres y también muy pegada a la cultura azteca. Eso pasó hace más de 500 años. Hoy por hoy, no solamente en México se le venera a la Virgen de Guadalupe, sino realmente en todo el mundo. Es una imagen estandarte de la cultura popular mexicana y por todo el mundo reconocida la Virgen de Guadalupe. Y te digo, puedes o no creer, eso ya es cuestión tuya, pero sí te quiero dejar en claro que la importancia de la imagen de la Virgen de Guadalupe en México es importantísima, quizás al mismo grado de la bandera mexicana. Y mira, justo esta es la ofrenda. Ve nada más qué bonitas azcadas hicieron. Te digo, esta maravilla nada más es dándole la vuelta. No solamente visites la Basílica, aquí en estos jardines está bien bonito. Además es un poco la representación justo de la ofrenda de los mexicas. Allá está San Juan Diego, a los pies de la Virgen de Guadalupe. ¿A cómo es el pajarito, mi jefe? Tomas cuatro cartitas por 10 pesos. Cuatro cartitas por 10 pesos. O sea, nada más 10 pesos y cuatro cartitas. Las que la suerte diga. ¿Cómo se llama usted? Eduardo. Toma la carta de Eduardo, dos cartitas, dos secretos. Ahí está. Vámonos, ¿no? Ya así le sabe, ¿eh? Amor y felicidad para usted. 10 pesos. Aunque saque de más son 10 pesos. Aunque saque de más son 10 pesos. Perfecto. Cuando digan cada papelito, mejor nos acerquen porque ustedes antes quieren... Exactamente. Cada papelito 10 pesos si saca un montón, vean. Ahí en este... ¿Cómo se llama? Ay, Dios mío. ¿En Coyoacán? ¿En Coyoacán? No, es una ciudad. No, hay 10 pesos cada papelito. No, aquí legal. Desgraciadamente son gente tonta porque saben, no saben que la gente ya no va a regresar. Simplemente pasa. No, no, ven que son 10 pesos cada papelito. Acá son 40, somos 3. 100. Sí, pues sí. Es correcto. Aquí la gente viene. Señor, yo veo que usted cada año. Hacen más la fama que ahuyenta el turismo, ¿no? Y bueno, fíjese que en cierta forma la fama me la han echado a mí porque a mí me toman fotos y luego nos suben al Facebook y luego en el Facebook, no, es que te cobran caro, o sea... No, al contrario, vea, usted lo está haciendo muy bien. En 1972. ¿A quién empezó a trabajar en 1972? Vámonos. ¿Cómo se llama usted, mi jefe? Javier Hernández. Don Javier. Sí. Ay, como el chicharito, mire. Muchas gracias, ¿eh, don Javier? Cuídese mucho, Dios lo bendiga. Hasta luego. Y sí, nosotros en otros videos hemos dicho que es muy normal esta estafa de los papelitos con los pajaritos, pero vean nomás, ¿eh? Don Javier así lo tiene, tal cual escrito en un papelito. Cuatro papelitos, diez pesos que fueron justo los que me dio. Muy bien por don Javier, que justo eso sí hace que más gente venga y con gusto pues pueda tener su suerte con los papelitos. Ahora vamos a ver qué nos dice a nosotros la suerte. Espero que todo bien. A ver, el primero nos dice que... Dice, mensaje del porvenir. En tu carácter observo un punto débil que debes corregir. La falta de perseverancia en las cosas que emprendes. Y ya empezamos mal. Procura por todos los medios posibles desarrollar la facultad de concentración y aplícala en todo lo que piensas. Le voy a hacer caso. Planeta de fortuna especial. La estrella que ilumina los senderos de tu día dice que eres de carácter dominante y fuerte. Vives con la intención de hacer realidad un sueño que abrigas desde hace mucho tiempo. Eso sí, tu amor está correspondido a la persona que ama solo piensa en ti día y noche. No, hombre. Pues esto se estudia de buena suerte. Por cierto, esta ofrenda fue inaugurada en 1985. ¿Verdad que sí vale la pena? ¿Verdad que sí? Vean qué bonito está. En cosas que yo digo, no manchen, qué belleza de vivir en México. Imagínense echarse un taquito mientras un marich está tocando esta canción maravillosa que se llama Tres Regalos. Vean nada más. Y además también la señora bien amara me dijo, échate un taquito, mijo. Cómetelo. ¿Qué otra parte del mundo pasa eso? Nada más en México. Oigan, vean nada más que interesante. Dicen que de esta columna pertenece a la que originalmente mandó construir el señor Alonso Núñez de Aro de Peralta para conservar la memoria del lugar en que según la tradición de la Santísima Virgen salió al encuentro de Juan Diego. Y también hablando de lo cierto es que se le ha creado una mala fama a los habitantes de la Ciudad de México porque dicen que siempre te quieren transar. Lo voy a decir abiertamente. Vivimos 22 millones aquí. ¿Ustedes creen que 22 millones sean malas personas? En realidad es que no. Claramente por ahí te vas a encontrar un Vivales y por eso justo también estos videos los hago para que no pases justo esas malas experiencias. Vengas, visites la Ciudad de México, te enamores de ella y sigo insistiendo, tenemos una de las ciudades de primer nivel, a nivel mundial, famosísima. Y tu visita aquí tiene que ser obligatoria como se habla de París, como se habla de Nueva York y de otras, de Londres y demás ciudades. Y justo en todas ellas también pasa exactamente lo mismo. Hay muchas estafas, hay muchas personas que te quieren ver la cara. Y por cierto, alguna vez han escuchado a un amigo, a un paisano o a un familiar que te dice no puedo tomar, estoy jurado o no puedo fumar o cualquier cosa, pero dicen estoy jurado. Ustedes pueden hacer su juramento aquí en la villa, justo al lado de la Basílica. Aquí justo está la capilla de los juramentos donde pues si tú dices ya me cansé, ya no quiero seguir esta adicción. Si te obligan a hacer un juramento o simplemente tú tomas la decisión de decir ya no quiero más esto, puedes venir aquí a la capilla, hacer un juramento a Dios, a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen María y cumplirlo. Eso es lo más importante y donde pues realmente lo más difícil. Algo también importante de decirles es que pues obviamente no solamente es la Basílica. Dentro del Cerro del Tepeyac y la villa comprende varias iglesias en el cerro. Esto está conformado por cinco templos. La Capilla del Cerrito, la Capilla de Indios, Cementerio Tepeyac, Capilla del Poncito, Capilla y Convento de las Madres Capochinas. Y justo este que está enfrente de mí es la Capilla de Indios donde según la tradición este lugar resguardó la imagen de la Virgen de Guadalupe desde 1965 hasta 1709, el año en que fue trasladada a la antigua Basílica. Esta capilla data del año 1694. Cabe recordar que la imagen de la Virgen de Guadalupe fue tomada por don Miguel Hidalgo y Costilla, el iniciador de la emancipación política en mexicano. Esta la tomó en Atotonilco, Guanajuato, el 16 de septiembre de 1810 para que fuese la bandera del improvisado ejército insurgente. Y esta imagen se encuentra en el Museo Nacional de Arqueología. Y miren, justo la cruz de esta fuente señala el lugar donde según la tradición vivió San Juan Diego hasta su muerte en 1548. Por cierto, uno de los carrillones musicales más importantes del mundo es justo este que está atrás de mí en la explanada de la Basílica de Guadalupe y que hoy funge como campanario. Cuenta con 48 campanas con 23 metros de altura. Su construcción comenzó en 1989 y se inauguró en el 90 con la visita de Juan Pablo II. Este campanario fue diseñado por el arquitecto Pedro Ramírez. Y además este campanario posee cuatro relojes. Calendario azteca, astronómico, solar y del tiempo real. Se calcula que llegan aproximadamente más de 11 millones de feligreses a ver a la Virgen de Guadalupe. La antigua Basílica de Guadalupe fue construida con la finalidad obviamente de honrar la imagen de la Virgen de Guadalupe. Este primer recinto de la Virgen de Guadalupe fue obra del arquitecto Pedro de Arrieta hasta que en 1976 se construyó la nueva Basílica de Guadalupe. Que por cierto, justo atrás de mí está la antigua Basílica. Que por cierto hay un dato ahí oscurón que durante la Guerra Cristera hubo un incidente que asombró pues obviamente a todo mundo. Y es que dentro de la antigua Basílica alguien colocó una bomba en el altar mayor. Ahí permaneció oculta dentro de un arreglo floral. Hubo estallido. Este causó daño a las escalinatas pero a la yate original afortunadamente no sufrió nada. La Basílica de Guadalupe es el santuario religioso. Obviamente con un reconocimiento mundial pero es considerado como el segundo templo más visitado del mundo. Esto seguido de la Basílica de San Pedro en Roma. Como les dije, cada año recibe alrededor de 20 millones de personas. Los últimos datos de 2019, la villa recibió alrededor de 18 millones de visitantes anualmente. Destacando la celebración máxima el 12 de diciembre. Día en el que acuden nada más ese día cerca de 5 a 7 millones de personas. Con lo que pasó de la pandemia y así han bajado un poquito el número. Pero en realidad siempre se mantiene muy constante que vienen millones de personas. A ver lo que vamos a ver a continuación. El ayate de la Virgen de Guadalupe. También lejos de la fe, lejos de la religión. La llegada de Juan Pablo II que por cierto justo al lado de la Basílica está. Está una estatua en honor a Juan Pablo II y con motivo de su canonización en 2014. Está la estatua que es maravillosa. Y la figura de Juan Pablo II también es muy importante para México. La fe, inclusive en una de sus palabras, una de sus grandes frases de Juan Pablo II fue México siempre fiel. Hay mucha gente que lo llama el papachido. Tuve la fortuna de verlo cuando recorrí a las calles de la Ciudad de México en el papamóvil. Y a decir verdad, algo pasaba en tu cuerpo cuando lo veías pasar. Era de esas personas que sentía su energía increíble solamente con verlo. Como les digo, esa es mi opinión y esa es mi experiencia. Pero para México y su fe, la imagen de Juan Pablo II es sumamente importante también. La capacidad del templo es de aproximadamente 10 mil personas. Estas ubicadas en nueve capillas superiores centrales. Mismas capacidad que el Auditorio Nacional en la Ciudad de México. Personas de todo el mundo, de todo México, vienen a que le santifiquen sus imágenes, cuadros y todo. Sus rosarios. Todo, todo, todo lo que tenga que ver con la religión. A los pies del ayate que justo está enfrente de nosotros. Surgió la historia del Tepeyac. Cuando a la Virgen de Piel Morena se le apareció a un joven indígena llamado Juan Diego. La Virgen en esta primera aparición pidió que se erigiera un templo. Se cuenta que la Virgen de Guadalupe ordenó a Juan Diego que cortara flores de lo más alto del Cerro del Tepeyac. Y las llevara como prueba al obispo. El milagro se da cuando al abrir el manto donde las transportaba. Se encontraba la imagen plasmada de lo que hoy conocemos como Nuestra Señora de Guadalupe. A pesar de que el manto ha tenido varios recintos. Actualmente se encuentra justo enfrente de nosotros en la Basílica de Guadalupe. Siendo la figura central de este recinto religioso. Ahorita está bastante tranquilo. Estos sábados y domingos es una locura. No caben muchísimas personas. Pero cómo ver el ayate, cómo ver el manto. Miren, ustedes tienen que venirse a los costados de la Basílica. Y justo aquí es donde bajando un pequeño pasillito vamos a encontrar unas escaleras. Más bien unas escaleras como un barandal o una. Y aquí es donde ustedes van a poder tener una imagen mucho más cercana de la Virgen de Guadalupe. Obviamente son eléctricas porque el aforo de gente es muchísimo. Entonces hay cuatro carriles. La imagen de la Virgen de Guadalupe abajo de una bandera tricolor. Este es el ayate original. El que pueden apreciar de una forma muy cerquita, muy cerquita, el ayate de la Virgen de Guadalupe. Está muy bonita la Basílica, la verdad. La Virgen de Guadalupe Pero como les he dicho, no todo es color de rosa. En este lugar también suceden algunas estafas que en lo personal no quiero que pases. En primer lugar ten mucho cuidado con los revendedores o con los vendedores de cosas como agua, paletas. Ya que muchas veces empiezan a elevar los precios. Y obviamente al ver la cantidad de turistas, al ver la cantidad de gente y pues ante la desesperación de tomar un trago de agua, muchas veces se aprovechan. Así que en realidad ve viendo los precios y ve comprando inclusive en tiendas que ya son establecidas. Una tiendita de la esquina, un Seven, un Oxxo. Sobre todo para que tengas un precio real, no los precios elevados que muchos de ellos te quieren dar. Otra estafa muy común es nuevamente la de los anillos. Los anilleros. ¿Qué hacen los anilleros? Te ponen el nombre con un anillo. Ajá. Y hace cuenta que dicen 10 pesos por tarjeta. Ajá. Y después de los 10 pesos, no sé 10 pesos, pero por letra. Ah, cabrón. Si yo me llamo Maximiliano. Toma, güey. Y tu esposa se llama tal y tantos son tantos. Y ahí te atoran. Sí. Sacañón, güey. Así que tu pregunta por el nombre completo, ¿cuánto me cobras por grabarme todo el nombre? No que te quieran ver la cara. También cuando se acerca ya el 12 de diciembre, pues mucha gente viene con hambre. Ya que vienen a pie, bicicleta, en coches de toda la República Mexicana. Eso hace que mucha gente pues tenga obviamente hambre. Y cuando le ofrecen alguna torta o le ofrecen algún sándwich, ten mucho cuidado en los ingredientes. Porque muchas veces se le llama la torta de la ilusión. ¿Dónde? Pues sí viene con frijoles, pero nada más una cosita de jamón, un pedacito de jitomate. Y pues en realidad la abres y no trae nada. Pura ilusión de torta. Otra que me pasaron, y esta sí realmente no la sabía. De hecho, nos la dejaron en un comentario. Y es que a alguien le pasó que dentro de la basílica estaban escuchando misa. Y ya ven ustedes que es común que pasen con la charola recolectando la limosna de fila en fila. Dice que una mujer vestida con una tipo túnica larga, como de monja con una charola, depositaron monedas. Igualmente toda la gente que estaba ahí pues daba para la limosna en la charola. Lo que descubrió instantes después es de que esa persona no sé quién era. Porque las que de verdad son de la iglesia estaban vestidas iguales. O sea, eran un uniforme. Entonces esa persona que le dieron dinero, en realidad nada más estaba disfrazada de monja para pedir limosnas. Pero en realidad no era una limosna que se ocupara para la basílica. También hay muchos, de hecho hay hasta algunos letreros que dicen que no se dejen engañar. Si hay personas que te piden dinero a cambio de estampas. Ya que esas las puedes encontrar a un precio mucho más barato. Y digamos que es un modo como de, ay ya está aquí, me dio una virgencita de Guadalupe. Pues no que no le dé 10 pesos, 15 pesos, 20 pesos. Inclusive ellos ponen hasta luego el precio. Entonces pues mejor digan que no a esas estampitas. Cómprenlas en las tiendas oficiales de la basílica o en un puesto de ambulante afuera de la basílica. Pero pues no se dejan estafar por esas personas que como que te quieren obligar a que les des dinero a cambio de estampitas. Otra que nos mandó Luna Romeo Diamond es que cuando fueron a la villa su mamá y ella por primera vez afuera vendían enchiladas. El letrero decía que 40 pesos. Solo porque me fijé de metiche en un letrero dije, mira mamá dice 40 pesos cada una. Yo creo que se equivocaron. Les pregunté que a los que atendían si se habían equivocado y me pusieron cara de calle esa niña metiche. Como no me contestaban, el momento se puso incómodo, silencioso, varias personas se levantaron de la mesa. Porque se dieron cuenta que era una estafa. O sea, las enchiladas no todo el platillo valía 40 pesos, sino cada una. Entonces un plato de 3 enchiladas no costaba 40, en realidad costaba 120 pesos. También pasa algo muy común de personas que simulan tener una enfermedad. Inclusive hasta llegan a tener vendas o vienen como lastimados o a veces hasta te quieren enseñar su receta. La verdad es que a mí mi corazón a veces me duele muchísimo, pero pues yo les digo, claro que sí, yo te invito mejor un taco o te invito algo de comer. Y ahí es cuando me doy cuenta que en realidad es una estafa porque dicen, no, 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 o no te lo aceptan o quieren dinero. O muchas veces yo hasta les he quitado la receta y la receta no es ni de su nombre o es una receta de hace años. Y en realidad solamente vienen disfrazados de enfermos para pedir ayuda. Lamentablemente, pues por unas personas pagan otras, ¿no? Porque seguramente hay personas que sí necesitan la ayuda, pero pues de pronto uno desconfía por la cantidad de personas que simulan tener una enfermedad. Otra que nos manda Fernando Maldonado 3430 es que dice que se aventuró a venir a la Ciudad de México. Tiene 20 años y mide unos 65. Venía a bendecir su imagen que acababa de comprar. Regresando al Metro Basílica que me agarra un chavo diciéndome, joven, oiga. Así señalando que se me había olvidado algo. Me alcanzó y me dijo, ¿vienes de la villa? Le dije sí y me regaló una estampa. De ahí me llevó a una capilla al lado de la estación en pleno paso a plena luz. Total, total, me quiso leer el Zodíaco y que me daba la imagen junto con una moneda que le di y que me la dio con una bolsita de piedras mágicas. Ya al final mi compa nos cuenta que le cobraba más de 50 pesos para su misa a la Virgen. Que ya hasta lo estaba agarrando de la muñeca como forzándole para que le pagara. A lo que mi cuate agarró sus cosas, se echó a correr y se metió al Metro. Les digo, tengan mucho cuidado y es mejor decir que no cuando algo no te da buena espina y mejor irte ahí, déjalos tú. Hay muchas formas de venir a la villa. Una de ellas pues es tomando el Metro y bajándote en la estación La Villa Basílica. Pero como les digo, hay mucha gente que viaja de otras partes de la República con la fe y la devoción de la Virgen de Guadalupe. La cosa es que si se hace noche, si ya son después de las 6 de la tarde que es cuando cierran el estacionamiento. Que por cierto, les recomiendo quedarse en el de la Basílica. Se hace de noche, la gente no quiere tomar el Metro y toma un taxi. Tengan mucho cuidado con ellos porque muchas veces ellos se quieren aprovechar de que seas fuera de la Ciudad de México. Y te dan unos precios exorbitantes que no vale la pena pagarlos. Como les dije, la fe mueve montañas y la fe está muy pegada en México. La Virgen de Guadalupe es una imagen que nos representa como cultura, como país, como sociedad. Imagínense, tenemos el segundo lugar más visitado de la religión católica a nivel mundial. Así de importante es la Virgen de Guadalupe. Pero que esa fe no les pegue en el bocillo y que su visita sea completamente sana, que sea completamente segura. Que se la pasen muy bien y que vivan la experiencia de la Basílica de Guadalupe como debe de ser. Maravillosa, con mucha fe, con mucha devoción, pero siempre seguros y cuidados. Yo soy Lalo Villar, nos vemos en el siguiente capítulo.